Entre estas dos acumuló más de 100 partidos, cifra importante en Europa para un jugador colombiano. En el torneo local jugó en el Deportivo Cali, en América, en Independiente Medellín, en Junior, en Once Caldas, en La Quidar, en Pereira y se retiró con Águilas Doradas en el año 2015. El centrocampista vallecuacuano tuvo una muy buena carrera, jugó alrededor de 336 partidos, anotó 31 goles y consiguió 4 títulos. Pero en la vida de Nacida Robles, no todo ha sido conocido.